Compañeros, estamos entrando en un periodo diferente, que es el periodo de las PASO, el periodo de las elecciones generales. Llegamos acá participando claramente en la discusión y acá me gustaría hacer una referencia sobre cómo fue la lucha interna política en el Frente para la Victoria, en el kirchnerismo. Yo creo que a pesar de que en nuestro PASO no vamos a tener más que un candidato, yo creo que la lucha interna en el Frente para la Victoria fue importante. Todas las opiniones, todas las tendencias, todos los candidatos que proponían cómo seguir tuvieron un lugar en la discusión, bueno, de hecho tuvieron un lugar en la discusión y no llegaron a ser la opinión mayoritaria. Acá mismo en Carta Abierta, nosotros personalmente, muchos de nosotros, y lo hicimos públicos, ascribimos a algún y otro candidato, en mi caso particular a Tayana, posteriormente a Randazzo, etc. Y también dijimos en nuestros dos medios de expresión, que son las cartas y en las patas en la fuente, ese monumental trabajo que está llevando adelante el Rafa Calviño. Y que es un documento histórico impresionante, y muy bien elegido el nombre, porque es un documento histórico impresionante como lo fue la foto de Molina, que señaló un cambio cualitativo en la historia argentina. Entonces digo, nosotros dijimos en nuestras cartas y en nuestros videos que había un candidato al que no apoyábamos, y ese candidato al que no apoyábamos es el que terminó midiendo más. Y esa fue la lucha interna, y esa fue la lucha interna dentro del Frente para la Victoria, esa fue la resolución de una contradicción interna, de una contradicción en el seno del Frente para la Victoria, que de ninguna forma la podemos confundir con la contradicción que nos contrapone a Macri o a Sanz o a la derecha en la Argentina. Entonces hoy claramente frente a las elecciones no nos cabe ninguna duda que a pesar de que no hemos ganado esta interna, porque debemos ser claros, nuestra opinión no fue la que se impuso en el Frente para la Victoria, hoy estamos alineados con el Frente para la Victoria y con Scioli en las elecciones que vienen, y de eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, ¿cuál es la función de carta abierta en esto? Yo creo que estamos todos de acuerdo que nosotros apoyamos la política kirchnerista, pero lo que el pueblo ve de la política son las políticas en las diferentes áreas. Y yo creo que profundizar el proceso es hoy aportar a la discusión sobre diferentes políticas en diferentes áreas, que son imprescindibles, y es lo que vamos a discutir entre nosotros, es lo que vamos a discutir con Scioli, es lo que vamos a discutir con Tayana, y es lo que vamos a discutir incluso con la misma conducción, con la misma conducción, con Cristina, porque sabemos que esa discusión la vamos a dar fraternalmente en el seno de lo que es nuestra fuerza política. Y si ustedes me permiten, de todos los grandes temas que va a haber que discutir, del que no excluyo ninguno, no excluyo la cultura, no excluyo la salud, no excluyo ninguno, hay tres que me parecen particularmente importantes. El primero de ellos es el frente externo, porque nosotros, por ejemplo, desde nuestra Comisión de Desarrollo Tecnológico, hemos dicho muchas veces que acá el gran tema pasa por complejizar la matriz productiva, pero no se nos puede escapar que hay dos grandes problemas para complejizar la matriz productiva. El primero es que no tenemos divisas, la famosa restricción externa, y la segunda es la extranjerización de la economía. Es decir, ¿cómo profundizamos nosotros la matriz productiva? Si tenemos que discutir, si tenemos adentro de nuestra economía, aquellos que no les conviene centrar su producción en la Argentina, aquellos que trabajan como canales legales y paralegales para la extracción de divisas del país, aquellos que su gran meta es precisamente mandar las divisas afuera del país. Entonces, el primer tema que me parece fundamental es que nosotros aportemos en el tema del comercio exterior, que obviamente no puede excluir al tema de los fondos buitres, en el que nosotros ahí hay muy poco que discutir, sino reclamar en el futuro gobierno la misma firmeza que tuvo Cristina frente a los fondos buitres. Ahí la discusión es muy poca, y simplemente es reclamar que se continúe con la política de firmeza. Pero en lo otro, en la restricción externa, en la extranjerización de la economía, hay mucho que discutir y creo que nosotros tenemos mucha posibilidad de aportar a esa discusión. El segundo tema, y ya que estamos hablando de desarrollo inclusivo, de complejización de la matriz productiva, es desarrollarnos cuidando el ambiente. Y en ese tema yo quisiera hacer referencia a esa impresionante encíclica de Francisco, Laudato Si, en donde Francisco habla del ambiente, habla de la conservación del aire, habla de la conservación de las aguas, habla de la conservación de la tierra, habla de la biodiversidad, pero no lo habla aisladamente como si fuese una ONG que recibe fondos de no sabemos dónde para tratar de obstaculizar nuestro desarrollo, sino que lo dice este tema es absolutamente no separable del tema de la pobreza. Y no podemos hablar de ambiente sin hablar de pobreza, porque si nosotros miramos las cuencas de agua, los que vierten metales pesados, por ejemplo, en las cuencas de agua, son los que producen bienes para los sectores de alto poder de consumo y los que viven en las orillas de las cuencas de agua y reciben todos esos metales pesados, son las poblaciones de menores recursos. El tema es cuidar el medio ambiente, es indisoluble de luchar contra la pobreza y ahí estamos hablando del centro del capitalismo. Estamos hablando del centro del capitalismo que es expandir la pobreza entre los más, concentrar la riqueza entre los menos y cuidar el ambiente solamente en zonas muy restringidas, que es la que piensan que van a habitar ellos, olvidando que la tierra es un conjunto. Entonces, insisto, este es un tema de fundamental importancia, laudato si. Es un tema de fundamental importancia porque liga muy concretamente el tema del ambiente con el tema de la pobreza y ataca en el núcleo central del capitalismo, del capitalismo que está depredando el ambiente y está depredando a las poblaciones. Hubo en algunos lugares académicos una discusión muy importante porque Mario Bunge envió una carta que pedía la firma de científicos conocidos, etc., etc., donde hablaba de laudato si, pero le hablaba mirándolo con un solo ojo. Es decir, lo único que había leído era el tema del ambiente y decía, la solución para esto es dedicar más presupuesto científico para estudiar la forma, para estudiar la forma en que nosotros evitamos la contaminación. No, no, no. La solución de esto, compañeros, es evitar la depredación del ambiente y de la población humana por parte de un capitalismo que no deja de depredar, que no deja títere con cabeza en su camino. Cometeríamos un gigantesco error si nosotros no mantenemos permanentemente unidos el tema de la pobreza con el tema de la conservación del ambiente. Y es el error, y lo llamo error, pero no es un error, es, digamos, la posición interesada de esas ONG que representan aquellos sectores del imperialismo que realmente lo que tienen interés es enfrenar nuestro desarrollo y no preservar el ambiente. El tercer tema, compañeros, que creo que no es un tema que nosotros podemos dejar de lado, es el tema del aborto. Es un tema, mientras las mujeres no sean dueñas de sus cuerpos y puedan decidir sobre el aborto, mientras no logremos despenalizar el aborto, una importante parte de la población, el 50%, 51%, va a estar privada de sus derechos. Y es otro de los temas, compañeros, donde nosotros tenemos que incidir en esta discusión que se abre ahora, que es una discusión por cómo profundizar el proyecto, extranjerización, medio ambiente y pobreza, aborto, son temas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, porque yo creo que esa es la función que nos va a competir como carta abierta en lo que sigue. Y me atrevo, compañeros, a hacer una propuesta. Yo creo que antes de las elecciones generales, planteando estos temas, si la Asamblea decide qué son los temas que debemos plantear, o otros temas, yo creo que es imprescindible que ante la nueva situación política que se abre, nosotros emitamos la carta abierta número 20, tenemos tiempo para debatirla, tenemos la necesidad de hacerlo, y me parece que es a eso a lo que ahora tenemos que dedicar nuestros esfuerzos. Gracias, compañeros.